Lo digo, viernes es día de teatro, lo dije al principio del programa, hoy tenemos mucho teatro. Y lo primero de Helios es Laura de Ferrari, estamos aquí con Tami. Hola, Laura, ¿cómo te va? Buenas pocas, ¿todo bien? ¿Bien usted? Bien, muy bien. Mira, negro, ¿cómo la trata el viernes? Bien, qué bueno que salió el sol, porque yo soy así como que si no sale el sol me pongo triste. Y se mete en la cueva, se queda ahí adentro. Sí, sí, sí. ¿Dentro de la cama o nos quedamos en casa y no salimos? No, no, pero como que ya el día es... ¿En serio? Ay, a mí me encantan los días grises, no sé por qué. No, a mí me predispone de otra manera el solcito. Y el teatro también, ¿eh? Saber qué vamos a hacer. Teatro, ¿qué vamos a hacer hoy, Laura? Bueno, hoy vamos a jugar como siempre a improvisar, pero a través de tres cosas, ¿no? Siempre una regla algo chiquitito nos puede ayudar a armar una improvisación. En este caso van a ser tres cosas. Una va a ser personaje, un personaje que tiene un estado y que hace una acción. Entonces, un personaje, un estado y una acción. Bien. Como siempre arrancamos con un calentamiento. Bien. Es muy simple el calentamiento y sirve como para graficar la idea, ¿no? Entonces, yo te voy a decir Dani, yo te voy a presentar y voy a decir, él es Dani y siempre, por ejemplo, siempre se lava los dientes, ¿no? Entonces, vos lo que vas a hacer es la acción que yo digo. Ok. Terminás de hacer la acción y vas a presentar a Tami. Bien. Diciéndole qué acción hace todos los días. Ok. ¿Está bien? Esa es la primera ronda. ¿Qué pasa, Tami? No, no, te me das miedo. Bien. Bien. Entonces, él es Dani y se lava los dientes todos los días. Muy bien. Ella es Tamara y va al gimnasio todos los días. Ay, yo sabía. Ay, yo sabía. Ok. Oh, no. Sálta la sola. Sálta la sola. Ápala, ápala. Ah, no. Ahí viene. Ah, no. Ay, como estamos. Listo. Vio que... Apa, apa, apa. Para que yo quiera ser cual es el culú. ¿Qué tal? Ella es Lau y se afeita las piernas todos los días. Dale. 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 Ay, se cortó. Se cortó porque usa el método de la maquinita, claro. Ah. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, a esto le sumamos un personaje. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, él es Dani, es fisicoculturista y se lava los dientes todos los días. Entonces, vas a tener que hacer la misma acción, pero con este personaje. Ok. Cuando quieras. Ah, soy el fisicoculturista. Sí. Uy, demasiado porque tengo tanta fuerza que... Una buena acción es por qué la gente mueve así. ¿No se puede mover la cara solamente? Es verdad. Es verdad. Tenés razón. Bien. ¿Cómo se lava los dientes, che? Bien. Perfecto. Hermosa. Me dejé el color. ¿Qué me va? ¿Epectacular? Ah, no, se ha terminado. Bien. Uy. No se me... Él seguía, él seguía. Le estaba cómodo. Cuando está cómodo el actor, sigue. Corte, en corte, en corte. Bueno, muy bien. Uy, yo estoy re cómoda con la comédita. Uy, uy, uy. O sea, sigo manteniendo la misma acción. La misma acción, pero le pones un personaje. Deja de ser Tami quien es Tami, sino que es Tami y otro personaje. Ok. Ella es Tamara. Sí. Es monja y va al gimnasio. Bien. Ok. Voy. Ok. Y para mí se persigna siempre, claro, por las dudas. Hace las cuentas mientras. Hace las cuentas. Con el rosario, este es el rosario. Cuéntalas con las cuentas, los glúteos. Bien, perfecto. Muy bien. Bien. Rilla Slau se depila las... No, se afeita las piernas. Se afeita las piernas, sí. Y se depila las cejas. Está bien, pero ¿cuál sería mi personaje? Y ella es... Y ella es... Dejadme pensar bien porque necesito... Sí, sí, mientras... Ella es peluquera. Bien. ¿La peluquera? Bien, perfecto. Porque tiene mucha cancha. La verdad es un poco que se muere de risa afuera. Último, le sumamos un estado. ¡Hola! Entonces... ¿Un estado? Un estado. Es decir, ¿cómo está este personaje? Entonces, por ejemplo, él es Dani, es fisicoculturista... Perdón, ¿este es la entrada en calor? Sí. ¿Todavía? Está larga, ¿no? Ah, no, está bien, está bien, perfecto. No, para saber. ¿Para qué? Me apura, me apura. No, 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 no. Si dejo todo ahora o hay más todavía. No, hay más, hay más. ¿Quién es? No, no, porque veía eso y digo... Es fisicoculturista... Se lava los dientes. Se lava los dientes y está muy, muy angustiado. Ok. Pobre. Pobre. como que los músculos no le dejan caer la lágrima. Esa es Tamara Es monja Va al gimnasio Y está feliz Ella es Lau, se afeita las piernas, se depila las cejas Y está muy, pero muy cachonda Y está bueno Como siempre cerramos una escenita muy corta Cada uno va a sacar un personaje Cada uno va a sacar un estado Y solo vamos a sacar una acción Y la escena va a suceder entre esos dos personajes Con esos estados Una cosa importante para improvisar Como siempre, lo que sucede Sucede en un lugar En este caso no está pautado en qué lugar sucede Lo van a tener que ir pautando, pero es a donde tienen que llegar Tienen que llegar a ir pautando entre ustedes dos A medida que improvisan en dónde están Y qué vínculo tienen, que no está dado Bien, ok, perfecto De acá saque un personaje, el que quiera Cualquiera Total, no sé de qué se trata Sí, ahí está, listo Perfecto Y un estado Un estado está acá, el estado Perfecto, el estado Ah, para la papa Bien Personaje, estado Personaje y estado Bien Y sacamos de acá donde quieras una acción Que va a empezar haciendo alguno de los dos Ay, qué difícil esto que me tocó No tiene que ver con nada No Bueno, pará, te ayudamos Este es la acción Sí Bien La acción es dar de comer a las palomas Bien Sí Alguien va a tener que dar de comer a las palomas Tu personaje Es una plomera Bien, una plomera Tu personaje Bien Es un empleado de peaje Bien Nada me gusta más que el empleado Pobre gente Bien El empleado de peaje ¿Cómo van a hacer para dar de comer a las palomas? Es imposible No, no, no sabemos Y está sorprendido Bien Bueno, está sorprendido evidentemente porque Un empleado de peaje sorprendido van a tener que ver si esto sucede en el ahí o donde sucede Para mí Dubitativa eso Y está dubitativa Bien, para mí ocurre en el peaje Sí Y no, le está dando, ¿qué hace? No, se te rompió una cañería, algo te tengo que arreglar, soy la plomera Ok, perfecto, pero además le está dando de comer a las palomas Y sí, porque justo pasaron así No, no No se puede, no se puede creer Si no sale, no sale No, no, esto es como tu Sam, sale o sale Bueno, dale, yo vengo con el auto Yo vengo con el auto Perfecto Bien, viene el auto, viene el auto Yo tenía un buen auto, eh Hacenla al lado del auto No, sí, por supuesto ¿El Pela tiene buen auto? Tiene buen auto Vamos todavía Dale, vamos Bien, vamos ¿Listo? Venga Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo le va? ¿Todo bien? No, no me pude cobrar porque soy la plomera Ya sé, me iba a decir como que me va a cobrar Pero no, porque no puede pasar por el viaje porque tengo que ir a su cabina Si usted viene con el auto y pasa por mi cabina A mí me está mirando una cámara de seguridad Mi jefe me está mirando Yo tengo que cobrarle a todo el mundo para que usted pueda pasar Y dar la vueltita, arreglar la cañería Porque sí, es verdad Hay una baranda porque el inodoro que tenemos que es uno Clobacom Y sí, Blue Pero usted tiene para pasar y dar la vueltita Yo le tengo que levantar la barrerita Usted, si tiene la sube, la sube Pero, escúchame Son 45 pesos ¿Usted sabe cuántos seguidores tengo en Instagram? ¿Cómo? ¿Cuántos seguidores tengo en Instagram? No sé ¿Usted quiere que yo le haga un scratch social en las redes sociales? ¿Eh? No, pues no me está dejando pasar Yo tengo que ir a arreglar la cañería Hablo en serio, señor Señor grande ya Señor grande ya ¿Dónde dejo el auto? El auto tiene que Primero me tiene que pagar los 45 pesos Yo le levanto a la barrerita Pasa allá y deja el auto Bueno, toma Dejame pasar, por favor Te lo pido porque se me está haciendo bastante tarde Y sinceramente Habla con el jefe Señor jefe Acá hay una loca Digo, una señora que viene a arreglar la cañería Señorita, señorita Señorita, señorita Que viene a arreglar acá la cañería Que se me tapó Que el otro día Sí El problemita gastrointestinal Sí Una paloma parece que había una paloma Exactamente Sí Hay palomas también Sí, no entiendo por qué hay palomas Pero hay palomas No, no es paloma Herrera No es paloma San Basilio No es paloma Picasso No, una paloma Paloma Ahí está Se calabra acá la chica Un paloma Bien ¿La dejo pasar o no? Sí, sí ¿La dejo pasar? ¿Qué sorprendido? ¿La dejo pasar? ¿Sin pagar los 45,80? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué bien pasa? Bien ¿Será que usted lo ha hablado de verdad con el jefe? Estoy dubiativa No sé, no sé Vamos a pasar igual Cualquier cosa yo lo... ¿Cómo es el nombre? Juan Carlos Ah, cierto Charlie Soy Charlie, boludo, la paladería de dentro del 4 Yo, boludo, soy buenísimo Paso, dale Ábrime Pasa Sí, abre Pasa, hay una paloma adentro de mi adoro Ese es el problema Ya, deje el auto ahí, por favor Deje el auto ahí Ah, el mío es automático Bueno, muy bien Hay una paloma Hola, ¿qué tal? Hay una paloma acá Ay, qué enchastre Está lleno de palomas Está lleno de palomas Está lleno de palomas Qué dolor Pero, ¿qué pasó acá? Sabemos, sabemos No, vayan a la otra cabina Está cerrada Claro, yo le doy la cabina porque si no me vienen los autos y me tocan bocina y no se puede Hay uno peor que uno esté Pero deja de la barrera abierta, hombre Ustedes hacen mucha paloma Le van a tener que dar de comer para que se bajen Está lleno de palomas Yo lo que opino, en mi opinión, años, años de plomería Yo considero que hay que darle de comer a las palomas para que las puedan morar el incertidumbre de esta habitación ¿Usted va a tirar maíz acá? No, maíz, yo no tengo maíz, mijo ¿No tiene algo que se sobró el ayuno o algo? Sí, tengo acá unos muffins que me regalaron Guarnacia de la... No, este no le va a servir la paloma ¿No? Dale, dame otra cosita No, me lo guardo para después porque me da... Ok, acá tengo unas galletitas Esta va bien, va bien Sí, va bien Sí, bueno Bueno, esto me ayuda también, ¿no? Sí, quiso cuidarle de comer Sí, vamos a darle de comer a las palomas Dale Me pasó una cosa igual Va ¡Ay, Dios mío! Bien, hasta acá, hasta acá muy bien Había que metiera a las palomas, no sabíamos cómo ¿Qué hice? No, pero eso se trata Eso se trata, improvisar teniendo pauta Porque si no hay pauta, no hay improvisación No hay improvisación, exactamente Exactamente, y también está bueno cuando de pronto tenemos tres cosas que no tienen nada que ver con nada También está bueno, porque entonces hay que meterlo y queda más original también Bueno, de pronto en esta cabina estaba lleno de palomas, que no sé yo, se tomaron la cabina Exacto Como sumarle algo de lo inesperado está bueno Está bueno, y está bueno también el juego con los papelitos, ¿eh? Digo, para poder hacerlo en casa, poder jugar con tus hijos, ¿por qué no? Improvisando, ahí podés darle ciertas pautas, uno nunca sabe que le va a tocar y eso es ahí, le de jugar con la sorpresa Laura, muchísimas gracias Muchas gracias, Laura ¿Puedo subir los dos? Sí, suban los dos Vamos, vamos Vamos